Una chica de 17 años fue acusada de homicidio involuntario después de que se descubriera que le había estado mandando mensajes a su novio diciéndole Cuéntate, salta de un edificio, apuñálate, ¿por qué no bebes lejía? Estaríamos mejor sin ti El chico llamado Conrad le tomó la palabra y se fue de este mundo Ahora, ¿quién es el responsable de que esto haya pasado? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello Michelle y Conrad Roy se conocieron en Florida en el año 2012 Ambos habían ido a ver a su familia, se flecharon y después estuvieron pasando el verano juntos Pero cuando cada uno regresó a su casa, obviamente tuvieron que mantener la relación a distancia Se mandaban mensajes por teléfono y también por todas sus redes sociales Vivían en distintas localidades de Massachusetts Lo que los separaba eran aproximadamente unos 80 kilómetros de distancia Por esas razones que casi no se veían, pero en línea la relación se consolidó un poco más Se volvió más íntima, llenas de intensas y largas conversaciones Ambos compartían cómo se sentían, estaban abrumados por la vida que tenían Michelle era rechazada por sus compañeras de la escuela Y cada vez que intentaba contactarlas para salir, ellas le ponían excusas De alguna manera, Michelle sentía que no tenía amigas Por otro lado, los papás de Roy se habían divorciado Él buscaba frecuentemente en internet formas de irse de este mundo Y dejaba abiertas las ventanas en donde buscaba toda esa información Con la intención de que su mamá las viera Creía que si ella se daba cuenta de lo que él estaba pensando Tal vez le prestaría un poco más de atención Aunque no era solo eso, porque en una ocasión tomó una dosis de medicamentos Y tuvo que ser internado En otra ocasión, su papá lo había golpeado Y la pareja que tenía a su papá en ese entonces Le decía que era un inservible Era bastante lo que él sufría Y la idea de irse de este mundo cada vez se hacía más grande Lo raro de todo esto es que en la relación que él tenía con esta chica Llamada Michelle Ella apoyaba su decisión de irse de este mundo Y en vez de que lo alentara para seguir con vida Y que estuviera con ella Y vivieran algo realmente feliz Lo apoyaba en esta decisión E incluso le dijo que hasta lo ayudaría Supongo que él lo tomó como un acto de amor Y la conversación que tenían se puso preocupante El 29 de julio del año 2014 Hablaban de su partida como si fuera algo normal Y en los mensajes se supo que Michelle estuvo diciendo Algunas cosas bastante fuertes Entre ellas estas ¿Qué hay de ahorcarte? Apuñalarte? Básicamente sus mensajes se basaban en ideas Para ayudar a Roy Pero no ayudar para bien Sino ayudar como para que él durmiera en paz También le preguntó ¿Por qué no bebes lejía? Y Roy respondía aparentemente entusiasmado Dijo que quería privarse del oxígeno También hablaron de dejar una nota de despedida Y le confesó a Michelle Que le preocupaba mucho dejar a su familia Se suponía que llegaron a un acuerdo Que cuatro días después lo haría Pero Roy por alguna extraña razón no lo hizo Según las investigaciones Michelle terminó enojada con él Y después le dio ideas para que pueda continuar con este proceso El 12 de julio Roy se fue en su camioneta Y la estacionó detrás de un supermercado Y ahí encerrado en su coche comenzó a inhalar monóxido de carbono Ese día supuestamente Michelle estaba hablando por teléfono con él Roy se asustó mucho porque realmente estaba funcionando Y rápidamente se bajó de la camioneta Después se supo que Michelle fue la persona que lo motivó a entrar O sea para que continuara y se fuera de este mundo Después de eso no se volvió a saber nada de Roy Lo raro es que Michelle estaba hablando por teléfono con él Antes de que él ingresara a la camioneta Entonces se supone que estaba consciente que él estaba ahí Pero como en las siguientes horas no supo nada de él Le terminó mandando mensajes a la mamá de Roy En esos textos le preguntaba ¿Sabes dónde está? Y al día siguiente le puso ¿Ya llamaste a la policía? ¿Alguna noticia? No se sabe si lo hacía porque realmente estaba preocupada por él O porque quería cerciorarse de que en realidad Roy Se había cometido el acto que le había prometido a ella La mamá de Roy supuso que se trataba de una amiga de su hijo Así que no le tomó tanta importancia La tarde del 13 de julio la policía encontró el cuerpo de Roy Detrás de ese estacionamiento Días después el papá encontró el cuaderno de su hijo Con las contraseñas de su teléfono Y ahí tenía también varias notas de despedida Una de ellas decía Papá, lamento no haber sido el chico que querías La primera vez que la familia vio de cara a cara a Michelle Fue en el funeral de Roy La mamá de ese chico contrató a un detective privado Para que investigara que era lo que había pasado con su hijo y Michelle Durante este lapso de tiempo Michelle había recaudado fondos para luchar en contra del suicidio Y se mostraba ante todos como una persona amable Que había sufrido de una gran pérdida Un día llegaron a su instituto con una orden Para poder registrar su teléfono Entonces recuperaron todos los mensajes Que Michelle había estado enviando a Roy Dicen que eran aproximadamente unos 60 mil mensajes de texto Claro, desde que Michelle y Roy se conocieron Y todo el tiempo que estuvieron platicando Ahí descubrieron todo lo que se habían estado mensajeando Todo lo que compartían Y los mensajes realmente aterradores Según los fiscales, esta chica alentó a Roy Para que él siguiera con la idea del suicidio Incluso cuando él dudó por un momento de seguir haciéndolo El juez consideró que los mensajes Que se habían estado enviando durante todo el día Buscaban alentarlo y convencerlo De terminar todo lo que en un principio había planeado Como si lo deseara más ella que él En el año 2017 un tribunal de Massachusetts La declaró culpable de un Involuntario Fue sentenciada a dos años y medio de cárcel Pero no fue hasta febrero del año 2019 Que el Tribunal Supremo del Estado Ordenó que Carter comenzara a cumplir su sentencia Esta chica estaría 15 meses en prisión Y el resto en libertad condicional El 23 de enero del año 2020 Fue liberada por buen comportamiento O sea, no terminó los 15 meses en prisión Y lo que le restaba lo terminó en libertad condicional Hasta el 1 de agosto del año 2022 Ahora, después de todo esto que se hizo bastante mediático Viral, popular o como quieran mencionarlo Un periodista se puso a investigar acerca de este tema Y descubrió que esta chica tenía una rara obsesión Con la actriz de Gleesl María Michelle había perdido a su novio Por culpa de las sustancias nocivas A raíz de esto los medios la idolatraban Y tenía la atención de todos Por la situación tan delicada Entonces Michelle al perder a Roy Usaba las frases textuales de esta actriz Que sacaba en programas o series Se sentía muy conectada e identificada con ella Como ningún otro adolescente Incluso algunos creen que lo que le pasó a Roy Ella necesitaba que sucediera Para que le dieran la atención Esa atención que tanto necesitaba Y que también había visto en esta actriz A causa de lo que le había pasado Hoy en día si no me equivoco Michelle debe tener unos 26 años Y su caso ha logrado atraer la atención del mundo Y también ha hecho que todos se queden un momento paralizados Para analizar el poder de las palabras Lo que todo mundo pasa por alto Entonces, ¿las palabras matan? ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novello Por cierto en la plataforma de la H Ustedes ya saben cuál es Y si no averigüenlo Hay un documental que cuenta toda la historia De todo lo que sucedió con estos dos Si les gustó este video Les va a encantar Y si lo ven Luego regresan a mí Y me ponen qué tal les pareció Ahora sí Adiós Mi nombre es Daniel Novello ¡Pelo!